La técnica de punción seca está diseñada para el tratamiento de puntos gatillo miofasciales que es la clave de tratar un síndrome de dolor miofascial. Entonces hoy en día hay muchas patologías que se basan en la aparición de esos puntos gatillo y por lo tanto hay una demanda importante de la población de esta técnica. El curso tiene dos partes, por así decirlo, una parte teórica en la que damos toda la base de la definición de punto gatillo, clasificación, toda la base neurofisiológica y luego una vez que hemos hecho toda esa base teórica vamos a hacer la práctica para que de esta manera el alumno tenga una visión mucho más clara y que sea de fácil aplicación al día siguiente prácticamente de haber realizado el curso. En este caso es un curso eminentemente práctico, por lo tanto la utilidad que tiene a nivel clínica es importante. Hay una demanda importante de la población, hay mucho dolor de origen miofascial y por lo tanto podemos hacer una aplicación muy directa a un gran abanico de pacientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!